Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender como forrar un cuaderno, ok? Es bastante sencillo, pero ahorita creo que les puedo dar varios muy buenos tips, ok? Bueno, que es lo que vamos a necesitar? Obviamente tu cuaderno, unas tijeras de preferencia con muy buen filo Por favor, si tus tijeras ya están ligeramente desgastadas o no tienen filo Pásate a ver el video de como cuidar tus tijeras o cuidados de las tijeras, algo así Aquí en tu canal de Cavaguna Manualidades Porque ahí vamos a poder ver como afilarlas bien rápido y quedan super bien, ok? Yo aquí tengo cinta adhesiva de doble cara, pero si tu no tienes Puede ser con cualquier diurex o cinta normal y ahorita te enseño como lo enroscarías, ok? Y obviamente papel para envolver, para decorar tu cuaderno A mi me encantan estos que son así con figuritas y tornasol Y que son doble cara, ok? Entonces así, si de pronto ya no lo quieres en dorado, lo puedes poner en plateado y viceversa, ok? Hay de muchas, muchas formas Por ejemplo, este es con estrellitas, mira este es con puntitos Y es igual de doble cara, ok? Bueno Entonces, que es lo que vamos a hacer? Bueno, yo ocupo de muestra este cuadernito Es igual que el profesional, pero en chiquito Siempre se me olvida como se llaman estos Pero bueno Entonces, bueno Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar tres tiras de la cinta adhesiva Para colocarlas aquí Pegadas muy muy cerca De en donde está nuestro Nuestras arillas, ok? Vamos a colocar tres Una aquí, otra acá y otra acá Si tú no tienes cinta doble cara Ahorita vamos a ver como Lo Si, si, ya sé Gatofel, como siempre dando lata Como lo podríamos hacer, ok? Bueno Si no tienes cinta doble cara Que de hecho te las recomiendo mucho Porque son súper prácticas Nos pueden servir para un montón de cosas Aparte de esto que vamos a hacer evidentemente Y no es tan caro, eh? A veces ya sale a lo mismo que te salen las otras prácticamente Bueno Para ocupar esta En caso de que no tengas una cinta doble cara Lo que vas a hacer Digo, obviamente sería con direct transparente Es darle así Tenemos la cinta así Esta nada más tiene pegote de un lado Del otro no tiene Entonces lo que hacemos es doblarla así, ok? Ahí queda como un hoyito Mira, así Ok? Y aplastarla así A estirarla bien Hacia los lados Para que no quede aquí mucho hueco, ok? Que quede lo más plana posible Entonces ya lo colocaríamos tres Una aquí, otra acá Y otra acá Pero, como si tenemos cinta doble cara Vamos a ocuparla, ok? Y mira, esta La verdad no me salió tan cara Y la verdad es que si trae un buen Como verás es un rollo bastante Choncho Entonces si, la verdad si Se conviene mucho Bueno, entonces corto tres tramos Como de unos tres o cuatro centímetros Los voy colocando Mira Ajá El otro en medio Sí Pégalo bien, bien, bien Ajá, perdón Pégalo bien, bien, bien Déjame recorto el tercero Ajá Y lo colocamos Listo Ahora Bien fácil Le quitas el adhesivo Ajá Bueno, no es el adhesivo, verdad La cintita que tiene encima el adhesivo Ok A veces eso es lo Ligeramente más latoso Pero si tienes bien pegada tu cinta La verdad es de que fácilmente Se la vas a poder retirar Ok Por eso sí te digo que Le aplastes bien, bien, bien Ahora Vamos a colocar Nuestro papel Que ya elegimos previamente Por favor Ajá Siempre fíjate Que esté Bien cortado De este lado En recto Por eso te digo que De preferencia Tus tijeras estén bien afiladitas Porque si le haces aquí Unos picos Digo Salvo que tú le quieras dar ese efecto La verdad es que se ve Muy feito Ok Entonces Ahora obviamente Lo colocamos Estirándolo bien, bien, bien Déjame bajo la cámara Para que se vea perfecto Entonces lo estiras Bien, bien, bien Y que quede justo al ras De las arillas O como se llaman Ahorita se me fue el nombre De mi cuaderno Ok Mira Así Ok Entonces como vemos Aunque el papel Aparentemente está Arrugadito Porque lo tenía doblado Mira Ya que lo estiras bien Queda súper padre Ok Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es que Vamos a abrir el cuaderno Le dimos la vuelta Mira Así Ok Y ahora lo que vamos a hacer Es colocar Una tirita aquí Otra tirita acá Otra tirita acá Y otra tirita acá Ok Para así Pegar esas partes Y que quede Y que quede como te digo Vámonos 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 Que quede bien Bien, bien Sujeto Mi Mi papelito Ok Usualmente Es más Eh Problema Obviamente Pegar este Que tiene el El arito En el medio O Ay Es que ahorita se me fue el nombre Eh Estas partes Si Los arillos Los Esto pues Ok Mira Ahí le estamos pegando Ajá Aquí el otro Si Aquí arriba El otro Por favor Y acá El otro Ajá Listo Ahora Lo mismo Le retiras El Eh La protección De arriba De tu Diurex O cinta adhesiva Ajá Como te digo Mientras mejor Lo hayas pegado Más fácil Te va a salir La protección Pues Sin que se traiga El Pegamento Ok Mira esto no lo había pegado bien Entonces pues no pasa nada Listo Ok Ahora Con sumo cuidado Y estirando bien 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 Por favor Colocamos ahí Y listo Ok Ahora nos vamos Del otro lado Como vemos Volteé el de este Para no hacerlo Estirándome Ni nada Así Yo Lo volteo Y tengo Perfecta Sujeción Su Que lo sujeto Bien pues Ok Listo Ahí está Ya quedó bien pegado Ahora por favor Vamos Vamos a Recortar En ángulo Aquí esto Ok Así Si tu cuaderno No tiene aritos En el centro O como se llamen estos Este No te preocupes Por favor Mira el video De como forrar Un libro Ok Mira En ángulo Ok Y el otro lado Igual En ángulo Ok De hecho aquí me queda Muy muy largo Esta parte Entonces se la voy a Recortar Este papel Es muy muy delicado Muy fácilmente Se te desgarra Entonces por eso Te decía Que si trates De Que Tus tijeras Si estén bien Bien afiladas Porque si no Estén muy fácilmente Se desgarra Ahora vamos a cortar Tres pedazos Por favor Del diurex Y lo vamos a colocar Arriba En medio Y hasta abajo Ok Perfecto Acuérdate Siempre De aplastarle Bien 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 Listo Ok Y Listo Recuerda Por favor Reciclar Tus cuadernos Si les sobraron Hojitas Puedes quitarle La arilla A estos Juntar Todas las hojas Que te hayan sobrado De los otros Cuadernos Y hacerte Como una especie De cuaderno nuevo Y bueno Finalmente Este lo puedes Ocupar Para tus dibujos O para tus cosas Personales En caso En caso de que te quede Así como que Digamos Con 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 Hojas Con rayas Cuadros Todo eso Y en la escuela No te lo permitan Pues no pasa nada Ok Pero como quiera Te sirve para tus apuntes Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es estirando Es estirando con ambas manos Ajá Mira Igual Lo volteo Hacia mi Por favor Y ahora Estirando con ambas manos Para que quede bien Planito de abajo Hacia arriba Ya tenemos los yurex colocados Entonces ya nada Es cuestión de hacerlo Con cuidado Y con cariño Entonces ahí está Ajá Ahora las esquinas De igual manera Ajá Y la otra esquina Listo Ok Así es como te debe De quedar por atrás Bueno ahorita Por las prisas Y por el gato Que me está estorbando Este me quedó Este molotito Pero bueno El chiste es que se vea Chido por delante Ok Y mira Ok Así es como me queda Ahorita dispénsame Me quedo así Porque el gato Justamente me movió Pero Este Si sigues estos pasos Te puedo garantizar Pero garantizar Que te va a quedar Súper súper bien Mira yo aquí tengo Te tengo unas muestras Así como le hiciste Con este Nada más que Ocupando Tiras Igual de este tipo De papel Podrías crear Este efecto Ok Y se vería muy padre En tu cuaderno Pones Arriba serían Todas las tiras Rojas Y a un lado Serían todas las plateadas O viceversa Este yo te confieso También era doble cara O sea que De hecho es el mismo papel Nada más que de un lado Y del otro Por eso si te fijas Los dos son igual de rombitos Ok Bueno Eso es lo chido Que te digo Por ejemplo Compras este papel Metalizado Y aparte así Tornasol Y de un lado Tiene un color Y del otro lado Tiene el otro Y puedes crear efectos Muy padres También con esta misma técnica Mira Puedes hacerle así Y puedes colocar El papel plateado En este caso Y encima Una imagen que te guste En este caso A mí me encantó Este bebé cachetón Y el osito Pero tú puedes poner La foto De tu caricatura favorita O de tu personaje No sé El actor Johnny Depp O de quien te guste Ok Y en la parte de atrás También decorarlo Como tú quieras Ok Este Me encantaban Estos bebés Y aparte Esto es de Cuando trabaje De maestra Entonces Por eso Le puse estas decoraciones Ahora también Si te gustan Los paisajes Y todo esto Podrías En vez de Ponerle Un papel así Completo Hacerle como Una especie De collage Con paisajes Ok Entonces Por ejemplo El chacmol El ángel De la independencia Y así Por ejemplo Con los paisajes Que a ti te gustan Y hacer tu propio collage Y ya nada más Encima le colocas El plástico Obvio No podía faltar Un gato Estos ojitos de gato Se parecen mucho A mi gatita tigrina Pero no es tigrina Ok Entonces Bueno Yo así decoraba Muchísimos mis cuadernos Me encantaba Hacerlos así Con collage De hecho este cuaderno Es viejisisísimo De hecho Hasta las hojas Ya están amarillentas Ok Pero como les dije Yo reciclo Entonces Le iba guardando De otros cuadernos Y ya nada más Quitaba esta arilla Y le iba añadiendo Hojas De las hojitas Que me sobran De otros cuadernos Y se aprovechaba Otro consejo Que te doy aprovechando Si en tu cuaderno Necesitas llevar No sé Tu tabla de horarios Todo esto Mira Puedes colocar un folder Lo pegas de una esquina Le dejas abierto En diagonal Esta parte Lo pegas bien De esta parte Y mira Te queda perfecto Para meter Tu hoja de horarios O papeles importantes Que tengas que guardar En tu cuaderno Y mira Queda perfecto Y aparte Queda oculto Ok Yo hace muchos años También cuando Trabajaba Que tenía que llevar Mis cuadernos De reportes Todo esto Bueno Que trabajaba En la calle Porque ahorita Trabajo en la casa Este Ahí guardaba Mi dinero Mi dinero Y documentos Importantes Entonces Dios no lo quiera Te asaltan Y entonces Quien se va a fijar En tu cuaderno ¿No? Bueno Espero que no esté Viendo a ningún Asaltante esto Pero bueno Usualmente se llevan Tu monedero O tu bolsa Pero no se llevan Tus cuadernos Y si haces esto Bueno es un buen lugar Para esconder tu dinero ¿No? Entonces mira Con esa técnica Que te dije Mira que bonito Queda Y mira Bueno aquí también Le puse Mira te digo Que trabajaba De maestra Entonces Le coloqué Esto también Para meterle Los reportes Mira aquí tengo Modalidades Y Es que te quiero enseñar Como en la parte De hasta atrás Bueno aquí Yo le coloqué Pero si te fijas Era igual Y aquí me puse Como una especie De pizarra Con las fechas De De entradas Y salidas De vacaciones En la escuela Ok Bueno Espero que te haya gustado Porfa No dejes de darle like Si te gustó No dejes de suscribirte Porfa Rólale el video A todas tus amigas Y tus amigos Para que aprendan A forrar A forrar sus cuadernos Y la verdad Me vas a hacer Un paratotote Te mando un beso Y otra vez Este gato latoso Bueno está bien Los dos te mandamos Un beso A ver ya Despídete Despídete Ay si Pone su cara No me están apapachando Bueno Adiós amigos No olviden darle like Manita arriba Por favor Un beso Bye No me quise quedar Con la tentación De que vieras Que si queda bonito Eh mira Ya hice el otro lado Y mira Ya así en el gato Encima Mira que bonito Me queda Totalmente planito Y de la parte De atrás Tal y como te enseñe Así ok En ángulo Esto Ok Y así Perfecto Entonces bueno Espero que te haya gustado Mira que bonito Queda Porque la verdad Cuando lo haces completo O sea que cubres también Estas arillas La verdad Luego esta parte Se desgasta muy feo Y queda horrible El plástico Se lo colocarías O el ule Lo que lo vayas a poner De protección Se lo pondrías exactamente Con la misma técnica Ok Un diurex aquí Acá acá Lo colocas Lo presentas Ya le das la vuelta Y por la parte de dentro Le haces exactamente igual Que como vimos Ok Sería exactamente La misma técnica Por favor Ok Bueno Te mando un beso Bye